Vieron que hace rato que lo quiero hacer, sigue siendo noticia, porque ahora impactó acá, que estoy hablando de las inundaciones que hubo en Brasil y cómo el agua ya llegó por el río Uruguay, a toda la costa de Uruguay, entre ríos y desembocando en el Tigre, que se está complicando la cosa. Hace rato que lo quiero hacer a esto, pero siempre pasaba otra cosa, o surgía otra noticia. Por lo menos dos semanas, así que queremos hablar de esto. Sí, sí. Pero bueno, a ver, explotó más que nada, sobre todo la semana pasada, creo, es donde más complicado se vio. Y la verdad que para alguien de acá, de Santa Fe, es imposible no linkearlo, no relacionarlo con las inundaciones que hemos tenido, sobre todo la del 2003, porque vos ves las canchas de Porto Alegre. ¿Por qué? Porque, a ver, el estado más complicado son los estados del sur, sobre todo el estado grande de Río del Sur. Río del Sur. Y que, bueno, la capital de ese estado es Porto Alegre, donde pegó todo el mazazo ahí, sobre todo. Y las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque hay un río que es el Guaira, es un río, en realidad una cuenca que está compuesta por un montón de ríos, como decir ahora acá el Paraná, acá la parte del Paraná, en donde nosotros estamos enclavados. Santa Fe influye parte del salado, tenés el Coronda salado, el Colastinés, son como un montón de ríos que son parte de la cuenca del río Paraná. Bueno, ahí le pasa lo mismo, ahí es como que influyen un montón de ríos. ¿Qué pasó? Llovió mucho, hizo mucho calor, el calor se extendió, hizo mucho calor, el frente frío llegó y en un momento como que se chocaron, pero estuvieron ahí medio enquilombados. Entonces, esto habría que hablarlo alguna vez con Héctor Pascale. Pero, cuestiones que, bueno, hubo mucha lluvia intensa por mucho tiempo y la típica, llovió muchísimo en poco tiempo. Más de lo que estaban acostumbrados ellos, porque es algo como atípico ese nivel de lluvias, más que los ríos estaban ya cargados, las zonas que están más arriba son de sierras y eso, entonces como que todo decanta ahí en Porto Alegre. Y bueno, así fue como se inundó la ciudad, que claro, no tenía la chance de poder descargar toda esa agua a la misma velocidad de la que estaba entrando. Cosas que, por lo general, las inundaciones terminan siendo por esto. Hay un montón de cosas que... No poder drenar, digamos, con la misma rapidez que ingresa el agua. Exactamente. Si vieron el caso de La Plata cuando se inundó, también llovió, no sé si en tres horas, lo que llovía en tres meses, una cosa así, y bueno, así se inundó La Plata. Son hechos por ahí muy aislados. Yo no sé si Porto Alegre tenía una tradición tan grande de inundaciones, pero es una ciudad que para el que no lo conoce, yo no conozco Porto Alegre, pero me gusta así averiguar sobre lugares, geografía y ciudades, es la ciudad del sur más importante que tiene Brasil y de las más grandes de Brasil en sí. Además por la economía que maneja, ¿sí? Como que a toda esa zona, a la parte del sur de Brasil, los gaullos, tienen como bastante relación con los rioplatenses, con Uruguay, con Argentina, con Corrientes, Entre Ríos, o sea, todo toma mate los flacos, hay un aire, hay un aire, está en esa mistura, vieron que cuando está cerca de fronteras o cosas así, es como que está en un limbo. El mendocino tiene un aire al chileno, hablan parecido, lo mismo pasa en el norte. Nosotros, capaz que con Uruguay, Entre Ríos, sobre todo con Uruguay, nosotros estamos más adentro, pero es muy común eso, o Corrientes, Formosa y Chaco. Misiones con Paraguay, mucho. Sí, exactamente, exactamente. Es un clásico cuando uno va a Brasil y tener que pasar por Porto Alegre, que la recomendación siempre es tirarte a la izquierda y ni se te ocurra meterte, porque, ¿cuál es el tema? Si tu objetivo no es quedarte en Porto Alegre, no tiene sentido meterse en una ciudad gigante, es como meterte en Capital Federal y en realidad vos querés ir a otro lado y podés pasar por fuera. Todo el mundo, cuando tiene que desviar, seguramente pasó por el Arena do Gremio, que es el Estadio Gremio. Es muy común que todos los que pasan, justo saca la foto de dónde está, me está yendo a, qué sé yo, a Canavieira, ponele. Yo no conozco el sur de Brasil. Pero tengo ganas de ir y es una ciudad zarpada, apuesto a que es un polo industrial, tecnológico, hiper zarpado para lo que es Brasil en sí. Una ciudad muy grande, es menos vieja que Santa Fe, parece más vieja, pero realmente es menos vieja que Santa Fe, pero vos ves el casco histórico y eso como que perduró más. Lo tienen como más controlado los edificios y eso, pero es menos vieja que Santa Fe. Es una ciudad, obviamente, Porto Alegre, es un puerto, es un puerto que sale una laguna gigante, pero gigante, por decirte. Parpá. Sí, sí, de largo, tiene como más de 200 kilómetros. O sea, es una laguna gigante, creo que se llama Laguna de Dos Patos, y de ahí, después de la laguna, se conecta con el mar. Entonces, tiene un gran puerto que está como resguardado por esa laguna. El tema es que, claro, la ciudad tiene una parte baja, que es la de lo que se inundó, después tiene una parte más alta. Vieron que Brasil, toda esa zona es como más ondulada, y bueno, se enquilombó. Por suerte, para nosotros, los santafesinos, el agua descarga más para el río Uruguay que para el río Paraná. Sí va a influir o influye en el río Paraná, sí, porque está todo muy relacionado, pero los problemas mayores van a estar del lado de la costa del río Uruguay. Por eso ya Concordia, Gualeguaychú, ya están ahí al límite, al borde, porque aparte todavía Porto Alegre sigue inundada. Va a seguir llegando. Claro, va a seguir llegando. Hay cerca de 100 personas evacuadas ya. Sí, estamos viendo ahí imágenes de Paso de los Libres, por ejemplo. Claro, ahora es la noticia acá en Argentina, esta, que se está inundando, y aparte porque encima, imagínate Buenos Aires, llegó a Tigre, llegó a Tigre, ya está, entró en el radio... El país en emergencia. Entró en el radio porteño. Nos asustamos todos. Y ya está, todo TN, están todos... Urgente. Y ahí creo que se ve... Paso de los Libres. Ah, ese es Paso de los Libres, pero claro, también recién mostraban la del Tigre, por eso. El litoral inundado. Es que sí, la parte de allá arriba del litoral debe estar inundada. Bueno, pero hay parte del litoral que no lo está. Claro, pero el título... Viste como los medios es así. Lluvia, inundaciones y evacuados. Inundaciones y evacuados. Así que la verdad que es ese el problema. Yo después estuve viendo que si el frente es frío y eso. Yo entiendo una parte porque en sí, cuando estudiás turismo, te enseñan la parte de clima y geografía de Argentina, los centros anticiclónicos, ciclónicos y demás. Pero si lo explico ahora, va a ser creo que un flor de quilombo. Tampoco que aparte lo manejo a la perfección, pero tengo una idea. Pero la verdad que, bueno, un garronazo. Y la verdad que en Brasil ha dejado muchos problemas. Va a seguir dejando problemas. Murió mucha gente. Obviamente no se tiene todo el número. El número que se debe tener registrado debe ser mínimo en comparación a la gente que murió. Pero está la ciudad casi completa inundada. No sé si más de la mitad de la ciudad. No sé si tres cuartos de inundado. Es una aguasada. Es una ciudad también muy grande con un conurbano inmenso. Hay una localidad de Brasil que, por lo que puedo leer, es un pueblo más chico. Creo que se llama Mugno, algo así. No recuerdo el nombre preciso. Que especialistas ya dijeron sobre este lugar no se va a volver a poder construir. Ah, directamente. Todo lo que haya ocurrido o todo lo que hay aquí se debe mudar hacia otro lado. Se debe mudar la ciudad prácticamente completa. Claro. Porque a su vez con el agua llega un barro que se estabiliza cualquier tipo de estructura. Sí, sí, sí. Y todo lo que está construido no se va a poder volver a utilizar. Sí, está claro que casas o lo que sea, por supuesto que si agua por un tiempo prolongado ya... Mirá, Santa Fe va a tener este problema toda la vida. Lo tuvo siempre. Pero también hay una cuestión de gestión, boludo. Si vos sabés... Hay cosas que no la vamos a poder cambiar. Yo creo... O sea, sí coincido, amigo. Pero hay cosas que realmente yo creo que en este lugar donde estamos... Sí, es un tema para lidiar siempre. Lo vamos a lidiar siempre. Hay dos cosas. Sí, a ver. Obviamente hay una cuestión que no manejamos que es la cuestión del clima, del tiempo, toda esa cuestión. Pero digo, o los ríos y eso. Pero hay dos cosas que pueden ayudar a que ciertas inundaciones no sucedan. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, por ejemplo, el tema de las defensas y todo eso son políticas que no son tan... Son cuestiones preventivas. Aparte sabiendo el terreno... Que no es tanto show como quizás a muchos políticos les sirve. Entonces, por ahí no las hacen, las patean, etc. Y otra cosa también es lo muriendo que somos. O sea, otro tipo de inundación que es por lo general por lluvia, que vos te das cuenta que por ahí las calles están inundadas, pero porque los drenajes están tapados de mugre, boludo. Sí, esto es un poco... Lo nuestro es como que deberíamos ser Japón para poder solventarla. Aún así, viste que tiene los vagos tan acostumbrados porque es una zona sísmica por excelencia, de tsunami, de todo. Sí, tiene todo. Tiene todo. Volcán, todo. Todas las cartas de luna. Y 130 millones de personas en un lugar como Santa Fe. Pero yo creo que este problema... Además, acá estuvo el mar. El tema que hace millones de años. O sea, esto va a ser tapado de agua en un momento. No lo vamos capaz que vivir nosotros para que no sea nunca más nada... La policía del futuro. Pero acá estuvo el mar. O sea, por algo se han encontrado cosas. Te digo, hace millones y millones de años. O sea, cuando capaz que esto estaba unido a África. Cuando era Pangea. Claro, todo eso. Esto ha pasado por muchas cosas, te digo. Y este problema es un lugar que... Acá encima desemboca el río Salado. Nosotros estamos en un lugar realmente de mierda para que haya una ciudad de este tamaño. Pero sí, hay que tener... No sé si ni siquiera hay armado un protocolo para que no pase lo del 2003, de que si nosotros avisamos en tal tiempo de que la ciudad se va a inundar, que todos sepamos a dónde tenemos que ir o cómo va la ciudad a descargar a su gente. Vamos a decir, bueno, primero sale esto. Primero sale este barrio. Es una buena pregunta. Lo tenemos armado. Estamos preparados. Es una pregunta para la Intendencia. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo. Porque esto te llega a llover. Pero un poco más a la izquierda de lo que es el mapa es que está mal a la vez metropolitana. O sea, tener el centro ya tapado de agua. O sea, corta. Y la inundación es algo muy grave en el sentido de que... Yo creo que... O sea, en mi barrio no me inundé, pero todo lo que vos ves, la desesperación, lo perdí todo. Perdí todo. Bajo agua. La foto. La foto de mi casamiento. Subió en minutos. Un caño de 15. El mueble. El televisor. Lo poco que tenía. Y casas. Casas. Casas y casas. Las propiedades. O sea, algo que no es tan fácil comprar. Y en la ciudad que estamos viendo, con la cantidad de pozos, las napas de por sí están muy arriba en general. Acá estamos sobre el pelo del agua. Ponele que si nos amurallamos, claro, te llega a llover y dónde la saca el agua. Es una pileta gigante. Exacto. Y aparte la napa, el agua que hay abajo, ahí pasa mucha agua por debajo de nosotros también. Si eso también sube porque está relacionado a los ríos, es como que vos igual la tenés... Te entras por todos lados. No solo por fuera, sino por adentro. Te brota. Está bien, pero por eso hay que insistir en esto, de que son varias cuestiones en las cuales podemos prevenir ciertas situaciones. Obviamente, si viene algo recontra heavy, bueno, capaz que hay una merma, digamos, o algún problema, pero hay cosas que se pueden prevenir. Hay que mover. O sea, lo hemos visto ya en el último caso. Cuando había sequía, boludo, no se hizo ninguna modificación en las defensas que había que arreglar. Cuando había agua baja, que es donde es más barato trabajar, boludo, se podía hacer, y no se hizo nada. Y después se declaró una emergencia hídrica, porque, claro, el fenómeno del niño empieza a subir todo, y hubo cierto las cosas. Y otra gestión también, es verdad. Ahora hay que ver, claro, se te van sumando de gestiones, bueno, pero hay un momento que decís, ya está, si yo me voy a hacer cargo de esto. Pero es un punto común a todos. No importa el partido, o sea, es para todos. Se va como destruyendo, nos pusimos en serio. El tema de contingencia hídrica tiene que ya ser una política de Estado que trascienda al gobierno. Sí, claro, totalmente. Porque más que nada en nuestro territorio, en nuestro territorio, exacto. Para todo gobierno, pero creo que en Santa Fe más que nunca. Sí, obvio. Ponerle en este tiempo del niño y todo, que puede pasar en este mismo momento, en estos años. O sea, ahora, no tan lejos, ya, en un tiempo. Tenés el puente roto. Ajá, si tenés que evacuar, por ejemplo, la ciudad. Dale, la evacuás toda por Iturraspe, por la autopista. Sale toda la ciudad por ese lugar. Tenemos un solo lugar para salir. Porque el otro lado, para la costa, también va a estar complicada. La costa es más. Si la costa está complicada, o sea, si nosotros estamos complicados, la costa va a estar más complicada, porque no tiene el mismo nivel de defensa que nosotros. Así que te quiero decir, si viene de aquel lado, toda la ciudad más la costa va a salir por la autopista Santa Fe-Rosario, en una ciudad de 600.000 habitantes, vas ahí por ahí, todo. Vas a un embudo. O sea, porque el puente ya no funciona. Cuando no funcionaba el Bailey, se trancaba todo. Porque el puente ya no funciona. Cuando no estaba el Bailey. Claro, tampoco. Ni teniendo ese puente, está el coso. Pero ya no lo tenés. No, el puente es tremendo, boludo. Ya no lo tenés. O sea, que realmente, ¿qué te dice? De que estamos ahí a... Entendés que una cosa de que Dios tiene... Que estornude más fuerte y que estamos tapados de agua. Porque es una situación ya que vos ya ni dependés de nosotros. Ojalá que no llueva tanto en el norte y que no la comamos. Bueno, dice el 883. No, no hay protocolo de protección civil. Es más, hay muchas ciudades que tienen las clásicas sirenas de protección civil para este tipo de sucesos. Dice el 883. Sí, que te avisa. El 777 dice lo mismo pasa con la EPE. En invierno no se encargan de reparar o aumentar la generación para cuando llegue el verano. La política es igual en todo. Bueno, el 460 dice la terminal de colectivos de Puerto Alegre es muy parecida a la de Santiago del Estero. Una hora zarpada. Donde los colectivos están arriba en un segundo piso en forma redonda. Está donde frenan los colectivos. Y el primer piso están las boleterías y negocios. Cuenta el 460. Bueno, algunos mensajes que van llegando a nuestro mensajero. Y para aportar nada más datos respecto a esto que mencionaba el Chini Santafecino. El Chini. El Chini Santafecino. Bueno, 147 fallecidos aproximadamente reportan. Más de 800 heridos y además 127 personas desaparecidas. Yo vi 300, casi 300, 400. Puede ser, puede ser. Pero bueno, viste. Esto según CNN. Sí, a ver. Sí, sí, los reportes vienen. La cifra va cambiando. Los reportes vienen mencionando la cifra que dice Laurita. Exacto. 800 heridos. Una locura. Un montón. Y estamos viendo muchos videos. No, hay gente desaparecida. Desaparecidos aproximadamente 130. Más de 2 millones. Este fin de semana había 1.95 millones. Ah, capaz que vi eso. Entre desaparecidos y muertos daban como 300, 400. Imagínate esto, que tremendo, que si vamos al caso, o sea, lo que dijo Santi de esta ciudad, que ya no va a poder ser más ciudad en su historia. Claro, en ese lugar. Es una locura. En ese lugar. Vos naciste, te criaste ahí y que te digan de un momento a otro, no, que hay una posibilidad de que vos vuelvas en 3, 4, 5 meses. Entonces, no volvés nunca más. Tenés que reactivar, o sea, rehacer tu vida indistintamente a la edad. Capaz que para nosotros es mucho más fácil. Capaz. Pero digo... Nos pasó hace 350 años. Por eso te digo, pero a ver, digo, nos ha pasado, bueno, no a nosotros, la ha pasado a nuestros antepasados, pero digo, hoy, con la realidad que se vive hoy, que obviamente muchas cosas distintas y seguramente complejidades distintas, digo, que realmente es una situación angustiante, digo, al borde, o sea, la depresión, boludo, porque te saca totalmente de un cambio drástico de tu vida para siempre, boludo, ¿entendés?